Buenos días alumnos, vamos a dar inicio al nuevo tema con el cual espero que todos ustedes se encuentren bien de salud, en unión de toda la familia y espero también que todos ustedes ya estén al día en su cuaderno para que así ustedes puedan repasar y rendir sus exámenes. Chicos, yo les estaré avisando cuando va a ser el examen, espero que entiendan la explicación para que luego ustedes transcriban en su cuaderno sobre las diapositivas de alumnos. Muy bien, a ver, ¿en qué continente estamos? América, ¿no es cierto? Muy bien, ¿ustedes saben quién descubrió el continente americano? Muy bien, ¿en qué año? 1492, ¿y qué hechos sucedieron? Importantes, vamos a ver, el descubrimiento de América, ¿sí? Los grandes desarrollos tecnológicos, científicos, ¿sí chicos? Muy bien, ¿y quién lo descubrió? Cristóbal Colón, ¿no es cierto? Muy bien, chicos, aquí estamos viendo a Rodrigo de Triana, viendo si había tierra, ¿no es cierto? Porque ellos cruzaron el Atlántico para llegar a este continente, ¿ya? Más adelante vamos a ir explicando cómo lo hizo, ¿no es cierto? Y aquí en el otro dibujo estamos viendo que Cristóbal Colón llegó a tierra, y acá vemos a los indios, ¿no es cierto? ¿Y por qué le llamó indios? Porque Colón dijo a los reyes que iba a dar la vuelta al mundo para poder llegar a la India y seguir comercializando, ¿no es cierto? Muy bien, chicos, muy bien, entonces el tema de hoy día es el nuevo mundo, América, ¿está bien? ¿Hasta ahí nos vamos entendiendo? Muy bien, entonces vamos a continuar, ¿ya? Se dice que en el siglo XV, los europeos buscaron nuevas rutas para seguir comercializando con el Oriente Fue Cristóbal Colón quien da inicio a esta búsqueda, ¿no es cierto? Muy bien, como le hemos venido diciendo al principio, ¿ya chicos? Muy bien, dice que este señor nació en el año 1446 en Génova, Italia Desde muy joven tomó parte de muchas expediciones Ya en el año 1470 se estableció en Portugal Pues bueno, era un lector asiduo del Millone El Millone era un periódico, vamos a decir hoy en día, ¿no es cierto? Muy bien, entonces ahí en ese diario, pues ahí relataban los viajes de Marco Polo Y este señor Colón, pues bueno, le gustaba estudiar las rutas, ¿ya? ¿Para qué? Para luego él hacer esas rutas, ¿ya? De viaje, ¿ya? Y venderlo para así costear sus estudios, seguir estudiando, ¿ya? A este señor le gustaba la navegación, ¿ya chicos? Muy bien Este señor con estos estudios, él vio Dijo que la tierra era redonda Entonces va a donde los reyes y le dice Que si él daba la vuelta Iba a llegar a la India para seguir comercializando ¿Sí? Entonces, él hizo un proyecto Llamado el Proyecto Colombino ¿No es cierto? Donde él decía, si viajaba nomás hacia el oeste Hacia el oeste, entonces íbamos a dar la vuelta al mundo para llegar a la India ¿No es cierto? En dicho proyecto presentó a varias cortes financistas Lo cual mostraron desconfianza ¿Por qué? Porque en ese tiempo se pensaba que la tierra era plana ¿Sí? Que iba a llegar a un cierto límite y se iba a caer Que existían monstruos marinos que se comían las embarcaciones ¿No es cierto? Entonces por eso no creían en ese proyecto ¿Sí? Por ejemplo, el rey de Portugal, Juan II No aceptó la propuesta para que financiara la expedición De igual manera, Enrique VII de Inglaterra A quien acudió su hermano Bartolomé Colón También denegó su apoyo al proyecto ¿Sí? Entonces, este señor abandonó Francia Ya, mejor dicho, abandonó Portugal y llegó a Francia en el año 1488 Al pasar por Puerto de Palos Se alojó en el convento La Rabida En donde conoció a un fray, Juan Pérez Este personaje al escuchar su proyecto Pues él abogó ante los reyes católicos Me refiero a Isabel y Fernando de Aragón Ya, entonces comunicándole que Cristóbal Colón tenía un proyecto Que si él viajaba más hacia el occidente Iba a dar la vuelta y llegar a las Indias Para seguir comercializando Ese era el proyecto Ya en el año 1491 Colón conoció a los reyes católicos Antes quienes presentó su famoso proyecto ¿Sí? Esa nueva ruta para llegar a las Indias Navegando hacia el oeste Los monarcas españoles Escucharon este proyecto Y en el año 1492 Pues cuando había terminado Cuando había terminado la guerra de Reconquista Aceptaron firmar el respectivo contrato ¿Cierto? Muy bien Entonces Lo que les estoy diciendo está acá ¿Veis chicos? Entonces Colón y los reyes de España Una vez que se entrevistaron Pues estos señores Firmaron una capitulación Llamada la capitulación de Santa Fe Que fue un documento bilateral Firmándose pues entre los reyes de España Y Cristóbal Colón El 17 de abril de 1492 ¿Veis chicos? Muy bien Entonces Al firmar esta capitulación Pues La expedición Y quedaba en manos de Cristóbal Colón ¿Sí chicos? Que la corona española Daba cierta cantidad de dinero A esta expedición ¿Ya? Es el otro graba Colón La décima parte de las riquezas Que encontraba ¿Ya jóvenes? Muy bien Ahora ¿Por qué hemos hablado Cuando llegó el hombre a América? Bueno Se dice también ¿No? Que durante la edad media Fueron los vikingos Que habían llegado Hasta las costas de Terranova Isla de Canadá También se dice Que un frayle irlandés De San Brendano Habría llegado A las playas Americanas O sea Más antes que Cristóbal Colón Ya habían pisado tierra Estos señores ¿Sí? De otros continentes Ya jóvenes Muy bien Entonces Pues La organización de Cristóbal Colón Pues ¿No? Colón logra su cometido Obtendría cargos nobiliarios Y sería dueño Del 10% De todas las riquezas Así El 3 de agosto De 1492 Al mando De tres carabelas El navegante Genovese Inicia su aventura ¿Cuáles serán Las carabelas? La niña La pinta Y La santa María ¿No es cierto? Acá lo tenemos Y acá está el dibujo Pues Mostrándole su proyecto Colombino A Los reyes de España Isabel Y Fernando ¿No es cierto? Reyes de España Aquí está Cristóbal Colón Y acá están Sus embarcaciones La niña La pinta Y la santa María Muy bien Jóvenes Ahora vamos a hablar Sobre los viajes De Cristóbal Colón Este señor Pues organizó Cuatro viajes Ya Al nuevo mundo Cuyo objetivo Era de encontrar Una ruta A los productos De Asia Para comerciar Navegando Hacia el oeste En cambio Descubrió Accidentalmente La La Civilización De otro continente Ya Tenía conocimiento Y que proporcionaron Al reino de Castilla Unos territorios De una extensión Jamás soñada Y muchas riquezas Cristóbal Colón Jamás logró Su objetivo inicial Encontrar la ruta Hacia El Asia Y Seguir Comercializando Sus productos Muy bien Vamos a hablar Sobre El Primer viaje 12 de octubre De 1492 Entonces Se da el descubrimiento De América Primer viaje De Cristóbal Colón Que duró 1492 Y 1493 Pues bueno Partió del puerto De Palos Ya Acá está Llegando a las islas Canarias Isla Cabo Verde Y Llega A una isla Llamada Guananí Muy bien Cuando este señor Parte El 3 de agosto De 1492 Ya El 3 de agosto De 1492 Llega a isla Canarias Ya Entonces En esa isla Pues Realizaron Algunas Reparaciones A A la embarcación A Santa María ¿Por qué? Porque aquí En el Atlántico Existían Muchas Algas marinas Y Así fue Que esta embarcación Se le rompió El timón Y es por eso Que ahí Hacen unas reparaciones Ya Pues bueno El 25 de septiembre A Martín Pinzón Le pareció Ver tierra Pero no Fueron más Que unas nubes bajas El 7 de octubre Abandonaron El paralelo 24 Que habías Seguido Y les habría llevado Hasta la península De Florida Y tomando rumbo Al sur oeste En dirección A las islas Bahamas Allí fue Cuando el 11 de octubre Colón dijo Ver una lucecita Y cuando amaneció Fue Rodrigo de Triana Ya Rodrigo de Triana El que dio El aviso De tierra Tierra Chicos Muy bien Pero antes de esto Como no encontraban Tierra Entonces La tripulación De Colón Ya Querían Retornar Nuevamente Al punto De partida Pero Colón Le decía Pues que tengan Paciencia Esta tripulación Pues no la tuvo Y querían Lincharlo a Colón Y entonces Cristóbal Colón Hizo dos Cartas De navegación Una verdadera Y la otra Falsa Entonces Colón Enseña La carta Falsa La tripulación Y es así A esta tierra A esta tierra A Guananí La isla Entonces Dice Estoy salvado Y es por eso Que le cambia Por el nombre De San Salvador Chicos Muy bien Una vez Que estaba Acá en esta isla Pues desembarcaron Ya Llegó a su tripulación Y entonces Vieron a unos Indígenas Ya Quien les llamó Indios Por qué Porque pensaban Que había llegado A las Indias Para seguir Comercializando No es cierto Pues bueno Este señor Que hizo Cogió Algunos Este Indígenas Frutas Minerales Y nuevamente Retornó A España Donde los reyes Ya Llevándole todo Lo que él había encontrado En la isla Guananí Me refiero A algunos indígenas Frutas Y minerales Llevando Si En qué año Llegó En el año 1493 Llegó A dónde A Puerto de Palos Si chicos Moebia Entonces Así fue Su primer Viaje De Cristóbal Colón Ya Jóvenes Ahora Vamos a hablar Sobre su Segundo Viaje Pues bueno El segundo Viaje Fue El 25 De septiembre De 1493 De la ciudad De Cádiz Rumbo a las Islas Canarias A dónde Arribaron El 5 De octubre Esta vez La parada Fue muy breve Y el 7 De octubre Partieron A la Gomera Y tras una Tranquila y pacífica Travesía Llegaron El 2 De noviembre A la isla Dominica En las En las Pequeñas Antillas Chicos Esta de acá Estas islas Llaman Las Antillas Todo Esto Ya Desde allí Navegaron por el resto De las islas Pasando por el norte De la actual Isla de Puerto Rico El 22 El 22 De noviembre Llegaron a la Península De Samaná En la isla Española Había prisa Por llegar Al fuerte Navidad En el que Habían dejado A los 40 Tripulantes En el primer viaje Llegaron a la Navidad El 27 De noviembre Y el cual fue Una sorpresa Cuando averiguaron Que habían sido Destruidos Y quemados Y todos sus Habitantes Asesinados Fue así Donde fundó La primera ciudad Española En la isla La Isabela La ciudad Fue oficialmente Fundada El 6 de enero De 1494 Con una misa Oficial Por Fray Bernando Buín Colón Dejó a su hermano Diego Al frente De la isla Española Durante cuatro Meses Navegaron Por el sur De la isla De Cuba Por acá Descubrieron Las islas De Jamaica Recorrieron Al sur De la isla Española Haciendo Escala En isla Saona Y tocaron Tierra En Puerto Rico Para finalmente Para finalmente Pues Decidieron Retornar A la isla Sin tampoco Haber encontrado Asia ¿Cierto? Muy bien Entonces Ese fue El mayor Recorrido En su segundo Viaje Que hizo Cristóbal Colón Chicos Ahora su Tercer Viaje Pues Se da inicio El 30 de mayo De 1498 Ya De San Lúcar De Barraneda En Cádiz Partieron Directamente Hacia la isla La española Y Continuaron Hacia el sur A las islas De Cabo Verde Para desde allí Viajar En línea Recta Cruzando El océano Bajo la línea Del ecuador Porque según Científico Mayor King En las zonas Donde los rayos Del sol Caen En perpendicular Hay muchas riquezas Naturales Llegaron a la isla La trinidad Y el 30 de julio Descubrieron La desembocadura Del río Orinoco ¿Dónde estamos hablando? Venezuela ¿No es cierto? Muy bien Entonces Ya en el año 1500 Llegó a Santo Domingo El juez Francisco De Bobadía Que tomó la gobernación Del virreinato Y apresó a los hermanos Colón Que fueron enviados A Castilla En una carabela Bajo grave escargo ¿Por qué? ¿Por qué Lo Atrapan a Colón? Lo toman prisionero ¿Por qué decían Que Colón Cuando llegó A estas islas Pues no llegó Pacíficamente ¿No es cierto? Entonces Al escuchar eso Fue así Que apresan A Colón Y llevado a España Donde los reyes ¿No es chicos? En su tercer viaje En el cuarto viaje Ya Partió de Cádiz El 9 de mayo De 1502 Ya Hacia las islas Canarias Y el 15 de junio Llegaron a las pequeñas Antillas Y de allí Fueron a Santo Domingo Donde el gobernador Frey Nicolás de Obando Por orden de los reyes Católicos Prohibió desembarcar Al almirante Para evitar Alborotos Y tuvieron que continuar Hacia Jamaica Y Cuba Recorrieron Recorrieron Las costas Caribeñas Por las actuales Honduras Nicaragua Costa Rica Y Panamá Llegando al río Belén En donde fundaron La primera ciudad Española En el continente Latinoamericano Llamado La Santa María De Belén Siguieron costeando Hasta llegar A la tierra De Beragua Que ya pertenecía Al marinero Alonso de Ojeda Y por ello Tuvieron que salir De allí No sin perder Otra carabela Más por los mismos Motivos Que la Anterior Ya solo Les quedaban Dos carabelas Tomaron rumbo Norte Hacia Cuba Llegando a Jamaica El 25 de junio De 1503 En donde Embarrancaron Las dos carabelas Que les quedaba Para no pertenecer En el mal Pues bueno Allí permanecieron Durante un año entero Hasta que tras Varias rebeliones De los españoles Que no estaban De acuerdo Con Colón Y una pequeña Expedición De dos hombres Para ir a pedir ayuda En Canoa A Santo Domingo Por fin Fue rescatado Por dos carabelas Y pudieron llegar A la isla española Y salvarse Bien Esos son Los viajes De Cristóbal Colón Chicos Actividad No se olviden Ya Y también No se olviden De desarrollar El libro La página 5253 Chicos Espero que les haya gustado Y Pues bueno Pasen la voz A sus compañeros Para que se pongan Al día Chao chicos Pues